Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video un poco diferente, un pequeño experimento que me pregunté. Ahora con la nueva salida del iPhone 11, pues ya saben que toda la tecnología obviamente cambia y evoluciona muy rápido. Así como también los videojuegos, ya sea móviles, de consolas, de PC. Y me preguntaba, si el iPhone 11 corre el juego super fluido, super bien, ¿qué tal lo correrá un celular de hace 6 años? Estoy hablando del iPhone 5C, que lo tengo aquí. Exactamente es la versión blanca. Como pueden... Bueno, como muchos saben, este es de plástico. Este celular salió en el 2013, me parece. Creo que en septiembre del 2013, de hecho hace 6 años. Y pues, este celular se dejó de vender hace bastante tiempo. Su actualización de iOS dejó de salir después de hace... Dejó de salir hace... Dos años, me parece. Recuerdo que ya no se pudo actualizar. Se quedó en el iOS 10.algo, 11.algo, no recuerdo. Pero hasta ahí se quedó, se quedó estancado. Y muchas aplicaciones que este celular podía abrir, Actualmente ya no las abre porque las aplicaciones van evolucionando, van metiendo más contenido. Necesita más potencia la aplicación para poder ser ejecutada. Y por lo tanto, como este celular ya no tiene tanto poder de hardware, pues ya no las abre o tarda demasiado en abrirlas. No sé, se está quedando obsoleto. Bueno, ya es obsoleto este celular ya... Solamente poca gente lo tiene y la gente que lo tiene lo utiliza como celular secundario. Porque mucha gente ya no lo usa como celular principal. Tienen, digamos que otros celulares de otras gamas. Por ejemplo, este celular en su tiempo, pues era un celular de gama media, entre comillas, podríamos decirlo. Era un celular económico, entre comillas también. Estaba por ahí de los 11.000 pesos mexicanos. Yo recuerdo que me costó a mí... Creo que 8.000 o 9.000 pesos mexicanos. No recuerdo bien. Pero eso fue hace 6 años. Ahorita este celular vale 2.000 pesos. Que son que 100 dólares, más o menos. Pero bueno, a lo que iba. Este celular, ¿qué tan bien corre el Free Fire? Pues vamos a ver, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hacer un truco para ver qué tan bien se ve el Free Fire en ultras. En medios o en gráficos bajos no lo voy a poner. Porque la idea es poner a prueba el celular para ver qué tal rinde en gráficos ultra. Y voy a poner un pequeño gameplay que grabé. Y vamos a verlo, amigos. Ustedes deciden. Pues bueno, amigos. Aquí está mi celular. Como pueden ver, es un iPhone 5C. Ahí está. Está como nuevo. Aún está bastante bien. Aún lo uso en mi día a día. Y como pueden ver, pues aquí tengo el Free Fire. Aquí está. Enfoca. Ahí está. Creo que tengo que bajar un poquito el brillo. Listo. Ahí está. Vamos a abrirlo. Y vamos a echarnos un gameplay para ver cómo funciona. Me imagino que en edición voy a voltear la cámara para que ustedes lo puedan ver bien. Porque yo necesito jugarlo aquí. Pero ustedes ya lo van a estar viendo cómo se debe de ver. Voy a jugar así para que no moleste el reflejo del fuego que tengo aquí arriba. No sé si... Creo que voy a subir solamente el audio de aquí del juego. Porque si pongo los audífonos no voy a poder capturar el audio en el micrófono. Parece que sí se escucha bien. Y también voy a subir el brillo de aquí. Bueno, lo voy a bajar un poco porque ustedes no lo van a ver. Y vamos a ver qué tal. Qué tal funciona aún el Free Fire en un celular de hace 6 años que literalmente ahorita es un gama baja. Este celular ya ni siquiera... No pueden ni siquiera instalar Pokémon GO en ese celular porque no es tan potente como... Como otros celulares de gama baja o de gama media incluso actuales. Así es que... Vamos a ver si aún funciona para Free Fire. Pueden ver las... Los gráficos están en suave, estándar y ultra. Podemos ponerlos en ultra. Con el brillo para ver qué tal rinde. Vamos a jugar en clásico porque no quiero perder este... No quiero perder puntos. Estoy... Acabo de subir a diamante amigos. Y también ya saben que se vienen directos, se vienen sorteos. El día de hoy, tal vez cuando estén viendo este video, estoy en directo haciendo el sorteo del ganador de los 1100 subs. Así es que si están viendo este video y se dan una vuelta por el canal, puede que estén directo amigos. Si no, pues estén atentos, suscríbanse también, activen la campana para cuando esté haciendo directos. Y ustedes estén al pendiente de los directos. Parece que se escucha un poco bien. Si pongo aquí la mano, se escucha más. Voy a jugar... Voy a jugar así. Voy a jugar así. Es un poco incómodo para mí. Pero creo que se ve bien. Es que si lo pongo así, literal... Se va a desenfocar mucho. Y si lo pongo así... No sé, siento que así lo voy a dejar. Ok. Miren, como pueden ver, empezamos con lag. Se está trabando. Tiene que cargar los gráficos porque están en ultra. También los que me conocen saben que yo soy muy malo jugando Free Fire en móvil. Yo soy más de PC. Pero aunque sea de PC, no quiere decir que sea bueno. Soy malo. Bastante malo, de hecho. Pero bueno. Al principio cuesta trabajo porque lo tarda en que los gráficos carguen. En que las texturas carguen. Pero creo que... Va bien. Creo que va bien, amigos. Sí se nota mucho la diferencia. Yo lo noto mucho con... Con unos cuantos tirones. Por ejemplo, ahí hubo un tirón. También algo que obviamente se nota no solamente en este celular, sino en muchos. Es que se caliente demasiado. Ya la batería consume batería muy rápido. Lo que hace que se caliente demasiado. Y obviamente, amigos. No es recomendable que ustedes jueguen mientras están cargando el celular. Porque puede que la batería se sobrecargue. Se sobrecaliente más bien. Y pueda que cause un cortocircuito. O no queremos que suceda alguna explosión. No sé. No quiero meterles miedo, pero... Ha pasado. No en este tipo de celulares. Pero sí ha habido reportes de que... Una marca de celulares... Pues... Se hizo un poco conocida. Bueno, ya era conocida, pero... Un modelo en particular se hizo controversia porque estaba... Tenía fallas en la batería y pues explotaban. Pero aún así... Me da miedo de que... No te cambies esto por esta. Me da miedo de que un día yo esté... Utilizando el celular mientras se está cargando y me explote. Y más porque yo utilizo un cargador genérico. Yo no utilizo el cargador... Original. El de iPhone. El de Apple. Ya saben que ese... Cargador es... También famoso porque se rompe en... Un mes. Pero bueno. Como pueden ver. Llevamos de partida que... Uno, dos minutos. Y ya cuántos tirones ha habido. O sea... Si es cierto que estoy jugando en Ultra, pero... Pero pues aún así... No tiene por qué haber tantos tirones. Las especificaciones exactas de este celular... Las desconozco. No conozco muy bien los datos técnicos. Solo sé que... Tiene algún tipo de interfaz... Para gráficos. No recuerdo cuál es el nombre. Recuerdo que tiene... Creo que solo un GB de memoria RAM. Y este modelo en particular es de... 32 GB internos. 32 GB para almacenar... Pues... Canciones, fotos, videos, aplicaciones... Lo que sea. Incluyendo el sistema operativo que... Que... No, perdón. No es de 32. Es de... No. ¿Qué les dije? No sé. Pero ya recordé. Es de 16 GB este. Es de 16 GB internos. Obviamente como es un modelo iPhone... No se puede expandir. Pero el sistema operativo y todo eso... Creo que... Consume como... 4 o 5. Así es que... Digamos que solamente puedes utilizar... Unos 12 GB... Que se llenan en segundos. Vean ya. Van tirones, tirones, trastirones. Es recomendable... O más bien... Es una buena opción jugar Free Fire... En este modelo en particular. La... Yo diría que... Para jugar partidas casuales... Para practicar... O para pasar el rato nada más... Sí. Y obviamente con los gráficos al mínimo. ¿Por qué? Porque si quieres... Literal subir clasificatoria o... Jugar torneos... Obviamente este tipo de celular... No te va a servir para nada. Como pueden ver... Se está dando tirones y tirones. Y al final pues se van a... Se van a desesperar y... Pues no. No queremos que... Mientras estén en una batalla... Haya un tirón. Por ejemplo ahí. Y... Por un tirón no apunten bien o... Se queden parados y les den headshot. Pues obviamente no. Pero para partidas casuales... Por ejemplo de que no sé... No hay nada y están aburridos... Pues... Tienen este celular... Y lo utilizan para jugar partidas clásicas... O partidas más informales. No lo sé. Yo por eso en particular no... No utilizo mi celular para jugar Free Fire. Esta es mi cuenta. Sí, pero yo no... Yo no juego con... Con mi celular. Porque pues... Lo puedo jugar en mi PC. Me va mucho más fluido y... Y más cómodo para mí. Aunque sigo siendo manco. Pero si ustedes tienen este celular y... Igual se les traba o se les traba más... Eso ya es cuestión de su celular amigos. En particular también... Algo que he notado es que ahorita ya... Se le acaba la batería muy rápido. Muy rápido y más cuando juegas... Free Fire. No recuerdo cuándo tenía antes de empezar a grabar. Si lo encuentro en la edición... Pues... Lo puedo poner ahorita en pantalla. Y si no... Pues no... La verdad no recuerdo... Pero ahorita ya... Ya bajó al 20% de batería. Estoy jugando con el brillo a la mitad. Pero estoy jugando con los gráficos al... Al ultra dentro del juego. Bueno... Bueno... Una ventaja es que no he encontrado a nadie por ahora. Porque cuando encuentra a uno... No creo que pueda hacer algo... Para tratar de ganar. Lo bueno que estoy en clásicos. Pero bueno... Solamente esta partida era para demostrarles... Qué tal corre el Free Fire en... En... En ese tipo de celulares. Les voy a poner unas pequeñas tomas. Para que vean cómo se ve... Un poco. Pues bueno... Como pueden ver... Llevo jugando... ¿Qué? Cinco minutos. Y ya puedo sentir... Mi dedo este... En la parte de atrás... Que está súper caliente. Se calienta demasiado ya este celular... Así es que... Oh no... Como les dije... Es... Es un gama baja ya. Ese celular salió hace seis años. Y sí se puede jugar pero... No como... Jugarías de manera... ¿Qué pasó ahí? No como jugarías de manera cotidiana. Para uso exclusivo para jugar. No, obviamente no. No. Pero muchas personas aún tienen este celular y lo venden. Como para dárselo a sus hijos o en caso de que extravienen el principal pues puedan tener un celular digamos que... Que les funcione para todo pero que también puedan utilizarlo para jugar pues Free Fire. También ya sé por qué tengo la sensibilidad muy abajo. Ahora sí. Ya. Me siento un poco más cómodo. Tendría la sensibilidad muy... Muy abajo. No, todo mal. Todo mal. Ya no es viable jugar Free Fire en... En este celular amigos. Si ustedes lo tienen pues... Díganme... ¿Cómo les va? Ahí. No, pues ya. Ya no me dio tiempo. No reaccionó rápido el juego. Y ya está. GG. Grossa. Está súper caliente de aquí en serio. Si lo pudieran tocar... No. Obviamente no sé cuántos grados. No tengo un termómetro en los dedos. Pero... Está súper caliente. Y pues nada más. Ahí está. Pues como vieron... No... Es viable jugarlo. Pero no es recomendable... Que lo hagan si van a jugar partidas clasificatorias. O si... Van a querer jugar con sus amigos de una manera bien. De una manera... Pues digamos que seria. No digo profesional. Seria. Una manera seria. Así que sus amigos se molesten. Creo que no... No es bueno tener... Pues uno de estos solamente para jugar Free Fire. Hay celulares mucho más baratos. O más o menos que están al precio de este ahorita. Que tienen mucha más calidad. Ya sea de hardware. Si ustedes pues tienen uno de estos y juegan con él. Díganme si también les va igual. O les va mejor. O les va peor. Porque también todo depende del cuidado del celular que ustedes hayan tenido. Por ejemplo yo este pues... Yo lo he cuidado bien. Recuerdo que... Se me ha caído por accidente... Dos veces. Pero han sido caídas leves. Así es que digamos que internamente todo está bien. Según yo. No tiene rayones. Ni en la pantalla. Ni por la parte de atrás. Todo está... Digamos que estéticamente está en un 9.5. Pero por dentro pues obviamente ya requiere... Pues ser cambiado. Porque las aplicaciones evolucionan. El celular ya no evoluciona. Y pues nada más amigos. Espero que les haya parecido un poco interesante este video. Si es así regálenme un like. Suscríbanse. Y pues nada más. Nos vemos en otro.